Y que nunca muera la esperanza, por más difícil que sea la vida. Y ánimo, paisanos, y échale sentimiento a mi herencia. Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos, de la tierra en que me vio nacer. De mis padres y de mis hermanos, y del barrio en que me vio crecer. La nostalgia me destroza el alma, y quisiera volverlo a ver. El recuerdo se me hace tristeza, la tristeza me hace llorar. Y entre llantos parece que miro, a mi pueblo y a mi dulce hogar. Y también a mi madre bendita, que sin duda por mí ha de rezar. Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido. Si mi Dios me lo ha de conceder, va a morirme allá con los míos. Por necesidad un día salí de mi pueblo, dejando solos a los míos. Y ha sido triste estar tan lejos de mi tierra, pero tengo la esperanza de regresar un día, para volver a abrazar a mi madre tan querida. El recuerdo se me hace tristeza, la tristeza me hace llorar. Y entre llantos parece que miro, a mi pueblo y a mi dulce hogar. Y también a mi madre bendita, que sin duda por mí ha de rezar. Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido. Si mi Dios me lo ha de conceder, va a morirme allá con los míos. Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido. Yo ansío con todo mi ser, regresar a mí 그 criticizing cada vez que soñar. Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido. Y siendo mi pareja que ande gravedad, que sin duda por mí me pareció. Gracias.